30 jóvenes están a cargo de José Bernard, el técnico que ha sacado grandes campeones en atletismo, entre ellos los juveniles Juan Carlos Moreno en 110 metros vallas, Alejandro Perlaza en 400 metros planos y dos grupos de relevos femenino, en el pasado panamericano de este deporte realizado en Medellín en el mes de agosto. Se prepararon muy duro, porque la situación de apoyo aquí es muy difícil. De hecho, el caso de Alejandro Perlaza se fue para Puerto Rico alegando que no tiene apoyo. Y el caso de Juan Carlos Moreno, que fue la sensación del torneo, porque él obtuvo la medalla de oro y además con récord panamericano, que nada más y que nada menos le rompió el récord a Dailon Roble, que Dailon Roble, el cubano, que es conocido por todo el mundo, fue campeón mundial y también campeón olímpico. Quiere decir que no fue cualquier récord que estaba puesto ahí. Y aunque resulta difícil llegar a la cima, los atletas no se dejan vencer por los obstáculos y agradecen el apoyo del técnico Bernat, a quien sus pupilos ven como un padre. Primero que todo, el profe también es como un padre para nosotros, porque es el que nos apoya, nos guía siempre, nos da las instrucciones para correr y gracias a él es que también estamos aquí. Gracias a Dios me sentí muy bien porque fue mi primer campeonato, mi primera selección Colombia. Orgullosa porque fuimos con la medalla de bronce y todos agradecemos a Dios y después a nuestro entrenador porque entrenamos muy duro para eso y cuando hay un buen trabajo se ven los resultados. Esta representación vallecaucana del atletismo se prepara para próximas competencias como el suramericano juvenil de este deporte y los Juegos Bolivarianos. Eso es bien verraco, nos queda muy duro.